Padres de familia del Centro Escolar Carlos M. Balletero, del Corregimiento de Las Palmas, los cuales ellos hicieron hace dos años aproximadamente, en el mes de noviembre de 2018, fue una denuncia contra la maestra, hoy día subdirectora técnico-administrativa de la Regional de Los Santos, de lo cual ella tiene un proceso y definitivamente continúa la corrupción dentro de este gobierno, la cual hasta la fecha los padres de familia no tienen ningún tipo de respuesta. Ellos piden que ya se dé una resolución, una sanción a dicha autoridad jerárquica que tenemos en la provincia de Los Santos. También parte de administrativos quienes han sido despedidos también han hecho señalamientos, tanto en los medios de comunicación como televisivos, igualmente han hecho notas a las autoridades del Ministerio de Educación, lo cual han entregado notas al despacho de la Ministra de Educación, los cuales no han recibido tampoco ningún tipo de respuesta, ya que esta señora aparentemente sube a su estado una nota dirigida al diputado de las tablas pidiendo el cese de labores de algunos administrativos. Hemos visto que esto como una persecución, la corrupción continúa en el gobierno de Cortizo, Fortay y Villalobos, y la verdad es lamentable esta situación. Otra de las cosas que hasta ahora comienzan a llegar los cuadernillos a ciertas escuelas, más que nada a las multigrados que están llegando estos. Esperamos pues una pronta respuesta de parte del Ministerio de Educación para los padres de familia y estos administrativos pues que piden pues se haga justicia y que ya no se sigan dando las extra limitación de funciones por parte de esta persona.